a don Miguel, la gente pudo salir a la calle en medio de la pandemia a celebrar, la mujer aquella en el video, ¡nos liberamos San Antonio! ¡Vamos arriba a beber! Este pueblo lo sueltan por un lado y pasaría una desgracia, pero por otro lado los empresarios tienen la razón, porque en momentos de este, como el país tiene quiebra, ya Luis Abinadera ha roto un récord en desedulamiento. Entonces, nadie en tan poco tiempo había tomado 4.000 millones de dólares en préstamos. Esto tiene una justificación porque él encontró un país en quiebra, con las arcas del Estado quebradas, de acuerdo a las declaraciones de él, y ha tenido que tomar préstamos para no poner impuestos. Los dominicanos somos los que al final vamos a pagar eso. Y hoy el Senado, la Cámara de Diputados, le aprobó 500 millones y antes de ayer 500 más. Es decir que estamos hablando que para engrosar la deuda pública tenemos 5.000 millones de dólares más. Si se había calculado en 45.000 o 50.000, estaría sobre los 55.000 que yo siempre he dicho, sobre los 50.000 millones de dólares, que es la cifra que siempre hemos estado hablando. Entonces, en esta época de frío, en los países de invierno hay más contagios. Y aquí, en República Dominicana, nos favoreció el clima, de acuerdo a lo que dicen algunos expertos sobre el calor, pues también hay que tomar en cuenta eso. Habría que ver cuáles son las medidas que habrá que redoblar las labores de la policía, poner a los guardias a reforzar, a los que están en reservas, como los de la Fuerza Aérea, los de la Marina de Guerra, para que se pueda tener una vigilancia y no haya lo que está pasando ahora, que los policías, hay lugares que han tenido que salir corriéndole a pedradas y a tiros los reciben como pasados los pueblos aquí. Vamos a ver qué pasa entonces. Bueno, el Consejo de Zona Franca dice que Timberland está reestructurando y reduciendo sus operaciones y no va a ser víctima a nosotros también de desempleo. El FMI avisa a los países latinoamericanos de que deberán discernir entre empresas viables y no viables, o sea, para que vayan pensando e ir cerrando. Bueno, China y el Vaticano renovaron un histórico acuerdo, pese a las advertencias de los Estados Unidos y restablecieron sus relaciones y de manera histórica. Por primera vez, el país comunista hasta estaría previendo la visita del Papa Francisco. El Vaticano confirmó hoy jueves que este es uno de los acuerdos más notorios en los últimos años de la historia de ambas naciones, después que expiró la entrada en vigencia del acuerdo provisional entre la Santa Sede y República Popular de China, con el nombramiento de obispos, las dos partes acordaron extender la fase de implementación experimental del acuerdo por dos años. Reza esta nota, el Pekín y el Vaticano firmaron en septiembre del 2018 un acuerdo provisional y renovable en octubre ahora del 2020, que pues le ponía fin de cerca a 70 años de detención de la espinosa cuestión del nombramiento de obispos en China. China ha cedido, el Vaticano ha aceptado, ignoraron las advertencias de los Estados Unidos, es un acuerdo histórico. Y aquí pues la zona franca que ya estuvieron de visita y van a reaperturarla y que pretenden unos 3.000 empleos con la presencia del senador y el encargado por la zona franca del país, la gobernadora y demás autoridades. Entonces, vamos a ver si podemos reabrir, reforzar, implementar su desarrollo, como lo prometió el encargado de Industria y Comercio también. Bien, bueno pues miren, vamos a entrar en materia. Ha sido muy cuesta arriba en estos días, precisamente por las declaraciones que dio el Papa Francisco y que yo expresé, que estaría tratando pues de explicar y que ha causado sin necesidad pues tantos revuelos. El trabajo que le voy a poner ahora a ustedes le da una explicación muy bien lograda del Padre Jesús, de Jesús Aguilar Maldés de México sobre unas declaraciones que el Papa ha producido a raíz de un documental que se llama Francisco de la compañía Roma Feeling Fest que se está rodando en Roma, Italia que habla sobre la vida de él sin ser una carta pastoral a título personal él expresó algunas consideraciones que yo entiendo ustedes deben pues conocer estas explicaciones que da el Padre de Jesús Aguilar yo creo que son muy oportunas y que me van a iluminar yo comencé anoche a aclarar para que no piensen que como ustedes están creyendo y se ha promovido en las redes sociales tangos gay la lesbian ahí ganamos ya el Papa está promoviendo las relaciones matrimoniales en personas de un mismo sexo y están de acuerdo no es así sacaron de contexto tergiversaron sus declaraciones y han querido manipular a estos grupos para emplearlas de manera favorable a propósito de la entrada en discusión de la agenda global de este tema como yo le expliqué vamos entonces señor director antes de entrar en teoría porque hay muchos teóricos que le encanta hablar de este tema sin saber nada con la número 16 para escuchar esta explicación importante que le va a orientar a ustedes una persona autorizada de la iglesia de lo que dijo el Papa lo que él quiso decir y como lo han interpretado de manera errónea para yo venir con mi interpretación después de eso